El Diablo bueno, caso lo acepta, mala la cerra, mala la cerra, mala la cerra Que el frío me arrope cuando no me queden ánimos Para salir por esa puerta a generar para la papa Llegas tú en droga, llegas sola sin buscarla No he podido decirle que no, pues lo aprovecho Hoy la prendo a lo full rec, el my caliento hasta me dan por muerto Y sigo tranca dentro de mi encierro Si me avioneo el mundo gira solo entre mis muros y el silencio Son prioridades, me olvidé de darle tiempo Su lealtad se disolvió cuando tiré de la cadena Que no te culpo, llego a ser insoportable House y pelas me abrazaron y quisieran verme bajo tierra Por eso siempre tengo lista la salida de emergencia Lo doy de cora pero cuido mi distancia No más me hago, no soy nuevo, es pa' caprar el pedo Fácil sabré con quién negocio, no me engañas Y la peste no se quita, ni bañándose en perfume caro Cuando apesta a imitación, real pirata, tilam, dead Le consigo calidad, 2B de 3 Bueno y bonito, pero no te va a salir barato Se me hizo vicio maquilarlo a diario Fumo bravo, duermo mal Que si me muero y hay pa' rato Viera toda la merca que no tiene fecha pa' mirar la luz Haciendo grande el repertorio Comencé a llenar mi armario pa' salirle bien vestido al toro Soy solo yo y mi ruido sumergido en libras que se van por ocio Que no me olvido, si la cago no hay retorno Ya veré yo aquí en soborno evito cerdos Aero sol dentro la bolsa Doy un tanque pa'l pulmón, un tren de caña pa' que no me dé la seca Haciendo grande el repertorio Comencé a llenar mi armario pa' salirle bien vestido al toro Soy solo yo y mi ruido sumergido en libras que se van por ocio No olvidar que si la cago no hay retorno Ya veré yo aquí en soborno evito cerdos Aero sol dentro la bolsa Doy un tanque pa'l pulmón, un tren de caña pa' que no me dé la seca Uff, me dé la sepa, que no me dé la seca ¡Gracias!